Música Guillermo Brito, un gusto saludarte, bueno pues un viaje relámpago a la Ciudad de México porque vas camino a Chihuahua, te desviaste un poquito nada más para venir acá y luego ir a ver a Yamiles Mercado ¿Qué te trajo acá a la Ciudad de México? Bueno, tuvimos una reunión con la gente de Azteca, estamos evaluando cómo vamos a terminar el año con las funciones que vamos a realizar y cómo vamos a enfrentar los próximos años porque ya tenemos la renovación del contrato y entonces por eso venimos a una junta con ellos ¿Sigue firme la posición de las dos empresas en transmitir en vivo? Sí, 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 esa es la intención y ya que los protocolos estén en otras condiciones para poder meter más gente pues ya iremos haciendo los ajustes Guillermo, seguiré haciendo Vox en Tijuana, vienes al Distrito Federal, hoy vas a Nido Hermosillo, hoy van a Chihuahua ¿A la Ciudad de México cuándo regresan? El próximo mes, el 10 de julio, haremos ahí en los foros de Azteca, pretendemos llevar como estelar a Alan Picasso David, el Rey Picasso, estamos consiguiendo un peleador puertorriqueño o un venezolano para que sea una pelea de corte internacional, son de los que tenemos, también va a pelear Chirino Sánchez Sergio Chirino, va a pelear Carlos Turbiartes en la misma función, traemos un paquete de peleas muy interesantes ¿Silvia Torres no va ahí? Todavía no, todavía no, estamos ahí analizando cuáles son las... tenemos pocas fechas, entonces tenemos que administrarlas pero esperemos que ya para los próximos ya podamos contar con más boxeo femenino ¿Ha sido un inicio de año difícil para el Sánchez? A ver, mira, terminamos el año haciendo una función por mes y empezamos el año haciendo una función por mes o sea, realmente no hemos variado en cuanto a lo que fue la pandemia, cómo hemos trabajado nos hemos, digo, los mismos boxeadores se han acoplado a que tienen que buscar hacer las peleas una por mes es la que estamos haciendo y obviamente se tiene que administrar para ir haciendo sus apariciones paulatinamente Memo, un gusto saludarte y pues ya Sanfera con sus estrellas ha tenido mucha acción Berchel tuvo acción, lamentablemente perdió, Luis Pantera Neri también tuvo acción y no salió victorioso ante Brandon Figueroa ¿Qué viene para estos dos boxeadores que pues todavía tienen muchísimo nivel que demostrar y con qué regresar a ser campeones? No, tienen la calidad y el potencial de estar en los primeros planos nosotros y el mundo del boxeo los sigue considerando peleadores elite una derrota en su haber no es para que se les acabe la carrera al contrario, simple y sencillamente es un paso de reflexión ajustar lo que no se haya hecho bien y regresar en el caso de Berchel va a regresar en 135 libras para acomodarse en una pelea de 10 rounds próximamente y después definir cuál es el peso en el que quiere disputar algún título Hoy una división muy buena a las 135 libras actualmente porque muchos campeones Teofimo López, Devin Haney, Lomachenko, Ryan García grandes exponentes ahí, ponerlo pronto con estos peleadores de primera línea también Te digo, primero vamos a hacer una pelea 135 libras para ver cómo se siente, cómo está y ya después definir si él está cómodo en la 135 o regresa a 130 En lo personal considero que ya le cuesta trabajo 130 está muy alto, está muy embarnecido y yo creo que no queremos dar ventajas ya pero los tiempos se van a ir ajustando poco a poco Elwin Soto vio acción también en Miami recientemente ¿Para cuándo podría él tener alguna pelea de unificación? porque los campeones de la FIP también lo están pidiendo a gritos que quieren pelear con Elwin Soto Sí, la división está muy competida en el sentido de que sí hay muchas posibilidades de hacer unificaciones y definitivamente la próxima pelea podría ser una unificación para Elwin Emanuel, el vaquero Navarrete, ¿qué planes hay para él? Emanuel, tenemos una pelea obligatoria que nos está mandando la OMB con Joet González es de Golden Boy, este muchacho estamos en pláticas, realmente apenas estamos ahí viendo cuál sería la fecha pero estamos considerando que pueda ser en septiembre más o menos ¿Qué otras cartas fuertes vienen para Sanfer Promotions? o que estén impulsando Memo Pues mira, realmente nosotros tenemos mucho talento joven realmente en esta nueva camada, como te decía Alan Picasso, Carlos Turrubiartes, Omar El Pollo Aguilar traemos muchos muchachos que tienen mucho talento y que están empujando fuerte y ya próximamente están listos para peleas titulares y de nuestros peleadores como Elite, todos los campeones que mencionaste los ex campeones que mencionaste y también está Chonce Peda, Pedro Campa en fin, tenemos otros peleadores también que ya están en un nivel en donde ya buscan peleas titulares Oye, el boxeo femenil también va caminando con Sanfer ahí tienen a Paulette Valenzuela, una joven que ha tenido peleas difíciles más con las de la Ciudad de México pero va caminando, creo que tiene acción el fin de semana también Sí, ellos, como te digo, en las que son de Sanfer, Sanfer no podemos meter tantas peleas de mujeres no porque sean mujeres, simple y sencillamente porque no tenemos espacios en este caso, este fin de semana sí vamos con Yamilet, como estelar y estamos tratando de meter una por cada mes que estamos haciendo boxeo Oye, para Jackie Nava vino a la Ciudad de México, platicamos con ella y dice que para octubre, noviembre pudiera ser una pelea con Yamilet pero Yamilet tiene una defensa obligatoria con Catherine Fili ¿Cómo miras tú? ¿Se podría dar la pelea? ¿Qué pasaría? Pues sería cuestión de negociar con el consejo, negociar con Catherine realmente ya Jackie necesita, pues ya prácticamente está por concluir su carrera y quiere aspirar a esa pelea titular y Yamilet también quiere la pelea y creo que sería un gran combate ponerla Guillermo, hace unos días que estuvo Jackie Nava aquí en la Ciudad de México planteó la posibilidad de que bueno, si no se da la pelea 10 rounds con Mariana Juárez aunque sea una exhibición, ¿crees que se puede dar una exhibición entre ambas? Pues yo creo que sí, digo no, no habría ningún inconveniente ahora que se ponen de moda las exhibiciones aunque obviamente si fuera una pelea regular pues estaría mucho mejor o sea, yo creo que sí, sigue siendo atractiva Perfecto, oye Memo, y se nos olvidaba, el Gallo Estrada pues va a una pelea mandatoria nuevamente con Sir Saquetzo Rungizai ¿Para cuándo va a ser? ¿Qué nos puedes comentar? Volvemos a lo mismo, también estamos viendo la pelea de revancha con el Chocolatito hay muchas negociaciones que se están tratando de ajustar para ver si es posible que primero haga la pelea con el Chocolatito Bueno, sí, porque en teoría iría Carlos Cuadras con Rungizai y Chocolatito con... Así es, pero se están ajustando, todavía no, oficialmente todavía no tenemos ni concretado nada, ni la fecha pero es más o menos la idea ¿Sería un festival de las 115 libras? ¿Sería un festival de las 115 libras? Sí, yo creo que son los peleadores que han demostrado estar en la elite las combinaciones entre ellos han sido unas velas espectaculares fuera de serie, de lo mejor y creo que verlos a todos juntos sería un gran éxito Oye Memo, pues de verdad que ha sido una gran charla esta entrevista porque platicar de boxeo y de todos los campeones podríamos seguirnos mucho tiempo la verdad es que es muy agradable platicar con gente como tú que eres súper conocedor del boxeo y el cerebro operativo de Sanfero Promotions ¿Algo más que nos quieras comentar? No, como siempre agradecer toda la disposición que tienen para a través de los medios que ustedes manejan esté llegando las noticias a todo el mundo del boxeo y claro que lo seguimos mucho y sabemos que tienen más seguidores cada día Felicidades Te agradezco mucho tus palabras para Boxeo de Knockout Informa y todo el éxito del mundo Gracias Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de Knockout Informa no olviden suscribirse aquí Les mando muchísimos besos y buena vida